muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros hoy os traigo un documento realmente original que me ha sorprendido muchísimo y que compartía en sus cuentas oficiales la selecta y es que el nuevo técnico de el salvador el español rubén de la barrera quien se están estos días sucediendo muchos reportajes sobre todo lo que ha sido su trayectoria previa a que estuviese fichando por la selecta uno de los datos que más llamaba la atención es que se retiró del mundo del fútbol con tan sólo 18 años porque el mismo lo ha reconocido en varias entrevistas que le gustaba más no tanto el hecho de jugar al fútbol sino de dirigir de incluso corregir a sus propios compañeros de hablar con sus entrenadores para que le enseñasen el porqué de las cosas pues bien esto no quiere decir que rubén de la barrera no esté exento de calidad futbolística porque como vamos a ver ahora a continuación ha hecho una auténtica jugada que ha levantado muchísima polvareda en las redes sociales vamos a ver de qué se trata pues amigos porque como os comentaba en los perfiles oficiales en redes sociales de la selecta compartían un penalti que rubén de la barrera ha marcado al opanenka con una ejecución la verdad es que desde el punto de vista de lo que tiene que ser un penalti en opanenka es perfecta porque vota justo antes de cruzar la línea así que vamos a verlo que la verdad es que es una jugada bastante graciosa y después lo comentamos pues ahí está esa jugada amigos también se puede ver cómo se ríen los jugadores que están observando ese lanzamiento y lo cierto es que se han sucedido amigos en redes sociales las reacciones vamos a empezar leyendo algunas de instagram porque hay a muchos que les ha parecido un auténtico golazo pero otros no están tan convencidos y achacan a que el portero podía haber hecho más seguramente por detenerlo entonces como decía voy a leer algunas de las reacciones de la gente de instagram que dice como por ejemplo miguel escobar 2005 hace mejor penales que la mayoría de nuestro equipo pero hugo era mejor con esa referencia a hugo pérez también dice el tío ángel al estilo el profe sánchez serén cuando inauguraba alguna cancha leo ramírez comenta que el doctor strange tiene mejor definición de penal que los demás jugadores de la liga disque profesional user player uno dice vale no hemos venido a perder sabes lo que queremos cómo lo vamos a hacer y las herramientas necesarias para hacerlo orlando 90 comenta dibuje profe y enseñe les a esos tataratas como se le pega a un balón del bien comenta mejor que mitad del equipo y el de sv barra baja oficial dice estamos jodidos con los porteros y ahora vamos a leer las reacciones en twitter que eran han sido mucho más tóxicas porque es cierto que en esta red social actualmente conocida como x siempre se suceden sobre todo los haters los troll las críticas entonces qué diferencia entre lo que acabamos de leer en instagram y lo que vamos a ver ahora en twitter porque comenta por ejemplo toro pampero ya están comenzando a vender humo otra vez fútbol e historia el salvador dice se equivocaron de portero pusieron el que cuida el portón de la facebook tan malón no se puede ser como sánchez serén metió ese gol dice también ale alvarenga los tira mejor que tamacas survivor doctor comenta que jajajaja hasta mi abuelo lo haría mejor marco burgos póngalo a jugar hocking la clase del profe y la verdad es que amigos pablo ramírez por ejemplo lo comenta y eso de qué sirve si él no juega pura sopa de pito realmente yo diría que hay esas divisiones de opiniones porque algunos les ha gustado otros no yo creo que es un gesto simpático creo que hoy en el mundo de las redes sociales está bien compartir este tipo de imágenes porque no olvidemos nunca amigos aunque nos lo tomamos todos muy en serio y queremos que se cumplan los objetivos y que ojalá la selecta pueda volver a un mundial pero está claro que el fútbol no deja de ser un entretenimiento no es una cuestión tampoco de vida o muerte entonces este tipo de detalles simpáticos graciosos creo que se deberían dar más en el día a día evidentemente todos hemos visto la clase que tenía hugo pérez que fue un jugador consolidado y que hizo grandes cosas lamentablemente lo hizo con eeuu no con el salvador pero ahora estamos viendo ahí a rubén de la barrera que también se atreve a hacer sus pinitos en ese entrenamiento pero sobre todo me gustaría conocer vuestra opinión en los comentarios que os ha parecido a vosotros esta jugada y vamos a estar muy pendientes porque es posible que en horas o en próximos días se haga ya oficial la convocatoria de la selecta para ese doble partido que vamos a tener ante martinica estamos informando de todas las novedades puntualmente en el resto de canales tanto selecta promesas como el salvador directo el chiringuito de la selecta culebrita macheteada porque hay informaciones que están sucediéndose que son importantes porque estamos empezando esa nueva era de rubén de la barrera ese nuevo ciclo y todo tiene que salir bien ante martinica que ojalá sea un rival propicio también con esa entre comillas venganza de lo que sucedió en la copa oro porque tenemos que empezar a ganar sí o sí os mando un abrazo enorme amigos nos vemos en el próximo vídeo y forza selecta